Quina También Entonces Como lo decimos Populé En República Dominicana Es manso con cimarrones Que están mezclados ahí Porque también venden fritura También venden fritura ¿Verdad? Ellos tienen una fritura Ellos tienen un área Que es para fritos O sea fritura Chicharrón Chicharrón de gracia Tienen la panadería Tienen la panadería Tienen repostería Ahí mismo Tienen lo del agua Pero entonces invierten En unos cuartos En una terraza lindísima En el día al lado Hay como abierto Más abierto full Se ve como más Tiene estilo más tropical Pero ahí no se le llena Como se le llena Donde dien el tiro Donde dien el tiro Ahí es que se llena Creo que ellos tienen que Readecuar Está fuerte Salir de una vaina que es tuya Diga que Déjame irme para otra esquina O para otro lugar Sí porque ya el punto está hecho Ya el punto está hecho Está fuerte Pero yo creo que Ellos tienen muchos lugares Dirigidos a muchos demográficos Diferentes Y todo el mundo se mezcla Entonces ahí pasan los problemas Creo que hay que estar Radicando la vaina Otra cosa Si un policía No está de servicio ¿Qué coño anda con un arma de fuego? Tiene que andar con un arma de fuego No No debería Y no un sargento Y no un sargento Que tiene que O sea que por el rango Por el rango Menos que menos Le dejarían Y andar con su arma de fuego Cuando no está de servicio Eso le pega un teniente De teniente para arriba Es un oficial Ya un oficial En un rango más alto Correctamente Tú puedes tener un arma Pero el sargento El sargento Aquí Porque el sargento En otro país Llegó el sargento Llegó el sargento Pero aquí Un sargento No Correcto No debería andar Y peor aún No debió ir a buscar Porque vete a la trompa ahí Claro Si tú te vas a la trompa ahí Digamos Ya Ya no fuimos Una riña Queda como riña Ya riña Eso ahí Murió ahí Intentó el asesinato El vaibu con una pistola Y viene de allá para acá Primero Exponiendo también A tú el que está ahí Porque eso ahí Había más gente Había niños Había gente Había familia Un sábado Un sábado Este sargento Acaba de Fuñirle A una familia Y fuñirse él Porque vamos a ponernos Ahora el sargento El sargento se acaba De joder la vida Lo van a cancelar De la policía Lo mínimo Que le sale Porque el Vox Populi Es brutal Ya está desbaratado El sargento Ya no sirve Y más ahora Que la policía Está tratando De limpiarse un chinzo Y más Y eso no le suma El sargento Se acaba de joder Le salen Mínimo Su mes y medio Dos meses Guardado Si ellos lo guardan Lo van a trancar En la misma policía En operación especial Lo meten Ya se jodió Porque en cuanto A lo civil La víctima Pudiera proceder Con una querella Pero Digamos que eso daño Eso con dinero Y una fianza Eso se resuelve A ellos no lo van a mandar Para la victoria No Pero si la policía Bueno como está esto Pero si la policía Guarda No porque aquí Aquí hubo una evidencia De que ellos Se la fan al bollo También es verdad El policía mal Porque fue con una pistola Pero ellos se la fan al bollo Me encantaría ver Las cámaras de seguridad De ese delgado Tú sabes que esos videos Yo no creo que salgan Eso me he encontrado raro Que no han salido Yo no creo que salgan Tú sabes que yo voy a comenzar Yo voy a comenzar A Villar hermano Profesor le van a dar su tiro No para sentarme ahí Me voy a sentar ahí A Villar Hace tu análisis sociológico A ver Quiero hacer un análisis Para depurar mi análisis Villar hermano se une A mi top de lugares Donde ya yo no voy No profesor ¿Quieres morirte? Ve a Villar hermano Dos de las nuñes Con Romulo No voy Ahí dan tiro Ahí dan tiro Albal Dial De hecho Yo he ido a ese Pero fue porque me llevan Fui involucrado Pero no voy ni involucrado Yo nunca he ido Ahí dan tiro Y ahí dan tiro que rebotan Tiro que te dan a ti Le dan a otra gente Y tú dices Mierda tiene que habilidad Y ahora ya el hermano Profesor ¿Qué pasa? ¿A dónde dan tiro? Tú no me vas a ver No, no, no Vamos con los bots malvados Que tienen información De último minuto A ver, a ver, a ver A ver Dime hermano En este país Las armas de fuego Son asignadas A su portador Ya sea una institución Militar Cualquiera de las tres O la policía Entonces El arma que es asignada Aquí no se usa Ni que la dejen guardar En el destacamento En un local Aquí no se usa La persona tiene su arma asignada Y anda con su arma de fuego Que debiera de haber Un órgano Reglamentario Un que diga Que si usted Veteo de civil No debe Exhibir su arma Bueno, no sé Habría que revisar La ley orgánica De la institución Pero en este país El arma es asignada A la persona El turno para Elizabeth ¡Elizabeth! No hay otra cosa No Él está Como policía Puede que Que, verdad Finiquite Pero yo espero Honestamente Que la esposa Vea De donde Con lo que ella tiene Al lado A lo mejor Ella ya lo sabe Pero yo espero Que eso sea Una voz de alerta Porque yo Esa mujer Y el día de hoy Yo no estuviese Durmiendo con ese hombre Al lado El marido no ayudó Tampoco No, no se puede No, con ese tono Y ese acelere Y ese vocabulario Desafiante Y la gente Tiene que terminar De entender Que lamentablemente Hay que bajarle Dos decibeles A la vida Porque la gente Está acelerada En la calle Ahora mismo Oye, a mí me pueden Decir ahora mismo Lechuga Tu MM Mira, yo le digo Es verdad Es verdad Sí Estoy de acuerdo contigo Por primer guapo Tiene su tiro Sí, no La calle no está La única forma Es que Es que a mí me vuelan arriba Ahí yo respondo Pero Tú me dijiste una vaina No debería de ser así No deberíamos de tenerlo Como normalizado así Porque la violencia No es buena Y no está bien Pero No nos hagamos lo loco Vivimos en un tiempo Donde la gente anda rabia Y cualquier Cualquier carajo Te saca una pistola Tú lo viste El francotirador de la vega El del rifle Que Un tipo No lo quiso dejar como cruzar Como que se metió No sé Y el tipo se apió Y sacó una caca Pero con una copeta No, no El francotirador Él es de asalto El tipo agarró y le dijo ¿Qué es lo que tú dices Palomo? Dime El tipo sacó un rifle de asalto Lo grande que hace es que Nadie ha hablado más de eso Las autoridades Si se andan locas con ese tema Ese tipo no está detenido Ah, lo agarraron Ah, lo agarraron Yo no lo he visto Sí Yo no he visto nada de eso El tipo se llama Federal Millones El que lo denunció Federal Millones El nombre frío que diga Con ese nombre No me da cosas buenas Pero tú no viste el video Yo te voy a hacer famoso Sí, sí Yo te voy a hacer famoso Y el tipo Con una rifle de asalto Le dijo ¿Qué? ¿Qué? Entonces el tipo dijo No, que yo pensaba que me iban a atracar Yo andaba con unos cuartos ahí en el carro Que iba al banco a depositar Y el tipo vino y hablaba Y yo le saqué que lo quede Entonces le saca un tipo Que no es muy cristiano Federal Millones No, y yo te voy a decir algo Con el simple hecho Tú ves cómo él reacciona en el video Tú te das cuenta Que no tiene que ver con nada La vida, mira El día de la vida El tipo Él siguió grabando Y que te voy a hacer famoso Tranquilo Que te voy a hacer famoso El tipo le vale verga Que tú lo grabes Que el tipo Que sacó su cañón Viejoete Dale, tranquilo ¿A qué? Bueno, Lechuga Yo creo que sí, Lechuga Ellos tienen que ir A ver si el brujo No está trabajando bien Porque es como que Demasiada cosa Para la gente Sí Bueno, si Lechuga Pero tú tienes también Que decirle Al tipo Que ese mismo Importante Porque el tipo No puede venir Esa agresión verbal También También una agresión verbal Tanto mala ahí Y el salón El salón es de ello también Que tal En el parqueo Oye, eso Tiene un salón de belleza Viejo Tiene un salón de belleza Y en San Cristóbal Ellos tienen panadería también Ah, sí Oye, pero esa gente Son duras Más Buenos días, mi gente Saludos para todos Bendiciones Señores Eso es lamentable Y eso Lamentablemente No es problema Del negocio Tampoco No Porque ese negocio El que está acostumbrado A ir Sabe Bueno Si en cierta forma El negocio Tiene que dar seguridad A la gente Yo quiero sentirme seguro Cuando llego a un sitio Sentarme ahí Y sentirme feliz Es lo que digo Yo, por ejemplo No iría Si yo no veo seguridad bien ahí No Ya yo no vuelvo No Y mira Y el jugo de la chosa Es durísimo Hola, buen día Todo lo que venden ahí es bueno Yo he comido ahí de todo Desde la panadería Repostería Hasta la comida Hasta la fritura Y todo es bueno Sí Pero y cómo Da pena que una esquina Se vaya a la verga Por eso A ver aquí Pero yo no me voy a la verga Porque el sitio tiene muchos años Y el sitio es bueno Lo que pasa es que Tienen que ajustar Eso es Los locos andan a la orden del día Eso es lo que hay que controlar Pero ese sitio Pero los locos no hay forma, María Pero tienen que Ellos sí tienen que ajustar Exacto Dime Tu operandi De pedir O pagar e irse Un ejemplo por ahí Yo he ido mucho también En la parte de la terraza Y esa gente son muy Muy serviciales Nosotros lo que tenemos Un problema De Yo ni sé Ni cómo llamarle Que aquí nadie Le gusta Como respetar El turno del otro Si Si la filo Un ejemplo Para algo Está lenta Tú lo ves Que quieren colarse Delante Y hay gente Que cuando le toca El turno De ellos Son fatales Ahí es que yo Le da ganas De tirarse un peo ¿Por qué coño? Mientras usted está en la fila Vaya pensando Ahí está el menú Frente a usted Ah, ok Quiero arroz blanco Con pollo Con esto Pa, ¿cuánto me voy? Desgraciado Cuando tú llegas Alante Que te da la gana De preguntar Entonces tenemos Que vale a eso De por Dios Una vez yo fui A un restaurante Así mismo Que uno se sirve rápido Y una señora Delante de mí Óyeme Toda la salsa Que había Toda la salsa Todita la probó Si no Lo que pasa Es que nosotros No hemos pasado La vida entera Vendiendo Que bacano Se tigre Que bacano Tú meterte en la fila Bucatajo Y esas son Las consecuencias Exactamente Más Bueno A Villar Hermano Fui El otro día Por consecuencia De la vida A comprar un agua Que estaba cerca Y cuando Y que fue cuando Nació el hijo mío Hace el otro día Y estaba cerca Y fui a comprar un agua Y ya Ya Yo tengo años Que no voy a Villar Hermano Eso Y yo fui Y mira Y en verdad Eso estaba Pila de arrabalizar O sea Tanto en los niveles Pero se ve mucho El arrabalizarismo Es que se dice así No se dice así Arrabalizarismo Ellos 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 Quisieron concentrar Muchas Muchos Muchos Negocios En una misma esquina Que lamentablemente Tienen muchos Tienen fines diferentes Entonces Eso Causa Un crisol Que automáticamente Da problemas Más Pero ven acá Por qué palabra No rompo eso Porque qué gente Bocía más malas palabras Que los guagüeres Los cabros de concho Esa gente Bocían de todo Y uno se va a llevar De eso Se disparate Por imagínate Tú sabes Como a la vuelta ¿Verdad? Como a ver Qué van a hacer Las autoridades Y si va a ser El revés El caso Que va a ser El tipo Que va a disparar Al policía Por eso Qué había pasado En ese caso Lechuga Tú qué sabes De eso Respóndeme Tú a ver Qué hubiese pasado Ahí Hermano Ahí estuvieron en falta Los dos Sí Los dos Pecaron Lamentablemente De maleducados Era una fila Donde yo como víctima A mí Que me den el tiro Estoy detrás de Rey Que hay quien me da el tiro Y Rey lo que está Mamoneando Preguntando precios Que si esto sale por libra O por unidad Y por un bararán Y yo que tengo hambre Y un monstruo Pero vamos a darle Porque lo que usted pregunta Que me atiendan Y ahí fue donde vino El desenlace De que el pana El policía le responde Que él tiene su cuarto Pero es la forma también Si no Ahí hubo una mala educación De ambas partes Porque al final La propuesta Del que cogió el tiro No era mala De que bueno Lo que él pregunta De despachándome Ahora Rey está en su turno Él está en su derecho La cortesía debe deprimar Siempre Los cortes No quita lo valiente Sí pero es que Vuelvo Y repito Creo que fuiste tú Que lo dijiste Si no hubiese Habido un arma De por medio Eso se hubiese quedado Encedieron de otro par De otro par allá Y para afuera Entonces hay que hacer algo Con los mismos militares Que andan de chavacano En la calle Como dice yo Mayra La misma gente Que tienen sus armas Que tienen derecho Aquí a comprarla Entonces hay que hacer algo Con esa regularización De armas Porque la gente No puede andar por la vida Dando tiros El que dio un tiro Es un sargento de la policía No me importa Y el tipo tiene Un arma asignada El tipo utilizó Una arma asignada La usó estúpidamente No pero Él tiene el arma asignada Que ya más temprano Un oyente Fue que nos confirme el dato Pero en el caso De la arma asignada El uso del arma Es Para tus días De servicio Exactamente A menos que sea Un intento Obvio Evidente Contra tu vida Contra la vida de alguien Exacto O de alguien Que tú puedas prevenir Que tú puedas decir No yo hice uso de mi arma Porque hubo una emergencia Donde se presentó la necesidad Pero ella en tu carro Con una Porque alguien te dijo Gozano Y tú ya daba un tiro Ah pero el Tigre No fue de que mismo No El caso de él Fue exactamente Con unos cuantos cambios Como el de Duncan Con algún Que compré Exacto Mira Él sabe a M Que él sea sargento No Él puede ser lo que él quiera Pero no tiene el derecho No está preparado mentalmente Para tener una pitola No tiene Lo peor del caso Mentalmente No está preparado Lo que pasa es que Lo dije por el contexto Que tú dijiste De que aquí todo el mundo Tiene derecho a un arma Aquí todo el mundo Puede comprar un arma Bueno ¿Dónde venden arma aquí? Aquí hay armerías Cerca de la policía Hay una calle llena Tú sacas un permiso Y tú compras una pitola Lecho Y hasta sin permiso La compra ¿Dónde? Obviamente legal no es Pero aquí tú puedes Dígue Si tú quieres hacerlo Por la regla Hace tiempo yo quería Comprar un cañón Ah pues cómpratelo Para que salga la noticia Hablamos de ti No, yo voy a comprar un cañón Ah bueno Pero entonces Hablamos de ti aquí Mucho fresco Vamos aquí Buen día chicos Yo estoy muy de acuerdo Con todo lo que han dicho Realmente Pero también El establecimiento Tiene falta Porque Si hay Si es una hora pico O no siendo una hora pico Ellos necesitan tener Mínimo dos o tres personas Porque siempre Uno va a un lugar Luego uno pregunta Precios Y todo lo demás Porque hay veces Que ni siquiera lo dicen Entonces si habían tenido Más dependientes Quizás eso lo pasa Y te lo digo Porque me han pasado En supermercados Que voy Y hay chicos O personas Que están comprando Si un churrasco Que hay que limpiar Lo que hay Yo nada más quiero Un chin de cocineta Entonces No está bien Yo tener que esperar Una hora O dos horas Por un chin de algo O sea Si hubiera más personal Eso no hubiera pasado Gracias Carla A mí me pasó A mí me pasó El día De la tormenta Que fui al supermercado Entre la gente Quedándose como mongólico En el medio del pasillo Con el carrito atravesado La gente Dique Ay se me olvidó Tal y tal vaina Y se salían de la fila Y iban a buscar Dique la tal vaina Y duraban media hora Para volver Señora Los piques que yo cogí Ese día Pues yo no le entré A tiro a nadie Es como que Como tú Como tú Por más de mal humor Que yo tenga Yo no puedo salir A matar gente A la calle No Así Vamos acá Otra vez Otra vez Un policía Otra vez Otra vez Otra vez Canadá me lo tiene creativo Lo mismo Feria Porque con tres Dios mío Pero que cuando Cuando es que vamos Cuando es que esos policías Van a coger cabeza Ellos ven los ejemplos Ellos no cogen cabezas Yo no entiendo Y hacen las mismas acciones Se pelean Van al carro Buscan la pitola Tiran tiro ¿Y en qué estamos? ¿En qué estamos mi gente? ¿Tú sabes qué? En Banana Republic Por aquí Que lo peor del caso Es que Para toda la vida Se le va a quedar Sargento Cusano Sargento Cusano No el caso Como sueldo cebolla Se quedó sueldo cebolla Sueldo cebolla Todo el mundo lo sabe Es sueldo cebolla Aquí va Sargento Cusano Buenos días Buenos días equipo Qué escándalo Bueno señores Número uno Número uno Los dos están en falta Eso lo sabemos Pero también señores Si usted está en una fila Y usted Necesita preguntar algo Pida permiso ¿Verdad? Al que está delante Porque usted tiene que tener educación Y respetar el turno del otro Entonces Pida permiso No sé La gente no quiere pedir permiso La gente no quiere respetar al otro Es verdad Entonces Ese es el problema Hay gente que llegan a los sitios Y tú estás alante de ellos Y ellos se te meten Y eso es una falta de respeto Engraciados Entonces no Los dos tuvieron mal Pero también Tenemos que tener un poquito de tolerancia Y de respeto por el prójimo Porque la gente no quiere respetar No quiere respetar nada Así mismo es Gracias a Huerta Ahora que me acuerdo Que María está aquí Cuando nos fuimos para Miami Pasó algo similar María se puso rojo Yo en mi vida Había visto a María Roja Por un pique ¿Por qué? Porque el tipo llegó Y se puso alante O sea el tipo fue Y se nos puso alante En el aeropuerto Él se acercó Y que di que algo Pero él literal Se coló El tipo Y nosotros siendo La verdadera fila Y el tigre llegó Y dijo Mira está aquí Estaba a bailar Y yo estaba a punto De jalarlo Y decirle Hay veces que uno Se lo achaca Falta de educación Hay veces que uno Se lo achaca Como se criaron Pero él no parecía Pero yo le dije Tú tienes todos los periquitos Digo un iPad Un Airpac Un Vaina Un iPad Un salente Blanquito Buenoténis Que no se ve chopo No era fuertecito No era fuertecito Un muchacho que se ve de lo claro Un intelectual Un intelectual de la vida El tigre Teórico De estos tigres Van a andar con todos Ustedes aquí arriba Ellos son astéris Por la vida Ellos son bien Asteris Le iba a decirme acá Pero tú O sea Tú no estás viendo Que aquí hay una fila Mi loco Tú no lo estás viendo En la fila Puede ser Como estudiado No sé Y mira El diablo es sucio Y tienda La maleta del salido De último No Lo primero fue Tratar a María Para evitar En la fila Que María le dijera algo María está aquí ya Yo no iba a salir A matar a nadie Pero yo se le iba a decir Falta de respeto Con su fila Y el tipo no estaba Sentado en la misma fila Que nosotros No El tipo estaba ahí mismo Como 18 y 19 Con su cara Y nosotros Y Mariana malo miraba Dice mira Y yo Asusté A ver en banda Eso le pasó a ellos Por no estudiar en la UAS Todo el que estudia en la UAS Se acostumbra a hacer fila Oye Desde que tú entras en la UAS Hasta que tú te gradúas Tú Estás haciendo fila Y ahí tú desarrollas La paciencia No es mentira Ahí tú desarrollas La convivencia Empatía Oye Toda la virtud De la desarrollo Tú hay en una fila Grande la UAS Grande la UAS Grande la UAS Concho ¿Qué pena con esta gente De Villar Hermanos? Aquí adelante Buenos días Buenos días Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como está hablando la chica Los dos tuvieron en falta Pero otra cosa Lecho Aquí Aquí no hay hombre Aquí no hay hombre Son hombres Con pitola Con machete Pero aquí no hay hombre ¿Por qué no le digo Ven Vámonos A la trompa El buco Una pitola Ahí sí Hombre Más 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 Últimas Que tengo que ir a la pausa Del frente local Determinan que la lechuga Se compra su cañón Más Aquí Última Lo que pasa Es que eso viene Del colmado Ustedes ve que hay Tres personas Que un colmadero Está atendiendo Y llega a otra Dame que se yo Que le pasa por encima Y lo atiende El colmadero Atiende como 14 gente Al mismo tiempo Y eso Esa cultura Viene desde niño Desde niño Tenemos eso Y por eso Y lo venimos Extrapolando Donde quiera que vamos Eso se para En los En los bancos Y ni siquiera ahí Porque el que tiene Preferencia A nivel de dinero Pasa adelante En instituciones Donde Con un número Y una Y una programación En un televisor Desde el que viene Este es usted Este es el que va Ahí está Mira Bueno este tipo Señores pero también Hay que saber Hacer fila Y tener paciencia Hay que saber Porque usted no puede Pretender que hermano Villar Pongan un telecón ahí Con el turno Y digan Ah 29 Pasar por ventanilla Tres Y como ellos lo tienen Funciona Claro es una fila Es una fila Eso funciona Lo que si es lo que estamos hablando Ellos lo que si pueden poner Un seguridad Y poner un poco más de información En la parte de arriba Para que cuando usted llegue Usted no tenga Ni una sola pregunta Exacto Ya eso es todo El tema de ajustar Y que fluya Ahora conociendo al dominicano Pero si yo le pongo Un ching del número No definitivamente Tú te vas a encontrar Dos así Y tres En una fila Que van a eso Y el número cuatro Me puede llevar el número uno Al mismo precio Exacto Y tú no me puedes Meclar esto con esto Y la bichuela Tú me la das sin grano Pero mi hermano Bueno Vamos a la pausa Pero antes Recordarle María Bollero La mejor forma Que hace una fila Desayunese señores Con queso Un ching sin lactosa Antes de salir para la calle Sin preocupación